El presidente Otto Pérez Molina inauguró los trabajos de ampliación de bandas transportadoras de equipaje en el aeropuerto internacional La Aurora, el cual contará también con más recursos para el control de objetos que transportan los viajeros. El nuevo sistema de revisión de pertenencias de los pasajeros tiene la capacidad de analizar 3.500 maletas cada hora por medio de rayos X. La terminal moviliza normalmente 8.000 y 9.000 diariamente. Tanto lo de la torre de control como lo del sistema del chequeo de equipajes como la videovigilancia son pasos importantes para mantener la categoría del aeropuerto y para las inspecciones que normalmente van a haber. El equipo está en capacidad de detectar armamento que sea trasladado dentro de las valijas y las que resulten sospechosas serán sometidas a una revisión con artefactos que proyectan imágenes tridimensionales del contenido. Si las dudas persisten, se llevará a cabo una inspección manual. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.